Hola a todos, yo soy Gaby y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy voy a estar mostrándoles unas entrevistas que yo hice con mis amistades y con personas de mi escuela haciéndole unas preguntas que ustedes me dejan mucho en los comentarios porque quería que, ¿saben qué entendiera más la vida americana? ¿Y quién mejor que responder esa pregunta que gente americana? Espero que disfruten mucho este video, me encantó hacerlo y sí, empecemos. ...no, ¿por qué no? I mean, porque, ¿por qué antes? Porque, ¿aly espera? Porque, en 19 Música, no sp� call show la institución. que no comparé a todo como sé lo que realmente es. Me sénis. ¡HELL no! No, no, no. Cuandogers a la escuela, i pensé, выступen todos grabol bloques de cambio. Y así, 있을ía aún, dar contacto. Pero después de eso, todo el mundo lindo como un diverso. ¿V 모af...! ¿Qué es tu favorita de la escuela? ¿Qué es tu favorita de la escuela? ¿Qué es tu favorita de la escuela? La comida y no tener más opciones para ti. ¿Qué es tu favorita de la escuela? 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 I think it will be cool because it will like make me question like oh. It will be like a first question for a person. Would you judge someone by their accent? No. Okay. I'm talking to you. I'm talking in the background. Would you judge someone by their accent? No. Like I said in Imani's video, we're talking to you. It states that's not true. That we are all understanding. What do you mean all understanding? People think that people are so loving and stuff but they're not. Okay. What's a stereotype that they have about life here that's not true? They think that everything is like picture perfect and that like we're 100% welcoming and people are like it's not always true. Is there a stereotype that you think people have about the United States that's not true? Um, that everyone is like the same and really like rich and blue. And skinny and rich and white and blue eyes. Yeah.